Música Hablemos de marionetas Cuenta la leyenda que un barbero Pioneros de la medicina Ideó un teatrillo de títeres para atraer al público Y así le compraran sus medicinas Al poco tiempo se dio cuenta que Era más rentable la marioneta que su ciencia Y se dedicó al teatro guiñol Sin embargo, en España del siglo XIII Un juglar le pidió al rey Alfonso X El sabio que delimitara la diferencia Entre los distintos oficios teatrales Y el rey accedió Se quedó en que El juglar era aquel que tocaba y cantaba en acorde Los histriones Los que tocaban instrumentos musicales Inventores eran los trovadores Joculatores, los acróbatas Truanes, los que hacían reír Y casurros, los que amaestraban animales Representaban el teatro de títeres Lo más bajo de toda la escala Eso es Que se notara la diferencia Y que quedara claro Que no todos eran lo mismo Si esta terrible contraposición La encontraron entre sus propios compañeros artistas Resulta sencillo imaginar Lo que sería para nobles Y honrados trabajadores En los momentos En los que los teatros se prohibieron Fueron los títeres Las únicas representaciones posibles El títere fue la representación simbólica del actor Titiliteros Teatreros Cuentistas Son términos que aún se emplean Con tono despectivo en nuestra lengua En la actualidad Este concepto ha cambiado El arte del titilitero es complejo Porque en la mayoría de las ocasiones Son ellos los que realizan sus marionetas Y sus decorados De este modo Combinan el arte plástico La creación de guiones Y la interpretación Existen muchos tipos de títeres Y de formas de representación La marioneta El títere de guante El títere de varilla El títere de sombra El títere de dedo Etc Todo un mundo lleno de secretos Que construyen uno de los artes más bellos Y que requieren gran preparación Si no Que lo diga topollillo Pero sigamos Se dice Se cuenta que Se trata de un caso Que involucra A un titilitero Y sus marionetas Macabras Él se encontraba Él se encontraba Manipulando un títere Que hacía el papel de juez En esta representación Él relata Que sintió Como una extraña energía Parecía venir De aquel muñeco Se comenzó a fijar Un poco más En el detalle De aquel muñeco Y en ese momento El títere Comenzó a girar La cabeza Nadie lo notó Más que él Al momento Que los ojos Del títere Se clavaron En los suyos Se quedó quieto Congelado La gente No entendía Que pasaba Se suspendió La escena Y esa fue La última Función Que dio Él sabía Que había algo Realmente maligno Sobre aquellos muñecos Y por eso No volvió A dar funciones La gente Nunca más Lo volvió a ver El espectáculo Se cerró Para siempre Nunca quiso Dar detalles Pero poco a poco Sintió La confianza De ir contando Lo sucedido Luego el titiritero Enterró Las marionetas Poco tiempo Antes de su muerte El hombre Le contó A una amiga Suya Donde había Sido el entierro En 1992 Apareció la caja Con 30 muñecos Que fueron acondicionados Y llevados A la casa De Antonio Esa noche Dice Antonio Me acuerdo Que era Un fin de semana Mi madre me dijo Tus amigos Hicieron mucho ruido Ayer por la noche Y yo le dije Ayer no vino nadie Yo me dormí Muy temprano Ella insistió Pero yo escuché Los ruidos Y yo le aseguré Ahí no hay nada más Que la caja Con títeres De inmediato Mi madre me dijo Que lo sacara Que ella no quería Eso en la casa Sin embargo Antonio No hizo caso Entonces le pedí A mi abuela Para dejar los títeres En su biblioteca Bajo llave Me acuerdo Muy bien Que los dejé En un librero Alto Nadie más Tenía la llave Solo yo Al día siguiente Me di cuenta Que alguien Había volteado El librero Todos los libros Estaban tirados Pero las cajas De los títeres Estaban perfectamente Paradas Se dice Se cuenta Que Cuando un titiretero Pasa tanto tiempo Con sus muñecos Le transmite Energía Y vida Es muy probable Que por eso Tuviera Una carga Energética Con lo que Hacía Moverse A los muñecos ¿Guardarías Tú los títeres De Antonio? Esto fue El Búnker Del Cuervo El Búnker El Búnker El Búnker ¡Suscríbete al canal! ¡Ah!